hola hola mis chicas guapas como están bienvenidas a un nuevo vídeo espero y les guste y se puedan quedar hasta el final como observaron en el título el día de hoy veremos pantalones de moda 2021 así que si eres de las chicas que les gusta combinar sus outfits con pantalones y quieren saber cuáles estarán muy de moda pues en este vídeo les mostraré muchísimas ideas de outfits combinados con hermosos pantalones todas estas combinaciones de outfits son súper lindas y muy modernas a la vez están combinados con diferentes estilos de pantalones en diferentes colores y todos estos outfits son ideales para cualquier ocasión así que chicas espero y se puedan inspirar mucho con estas ideas y pues disfruta del vídeo y regálame un like si te gustó o si te gustaron los pantalones y también recuerden que se pueden suscribir si aún no lo han hecho y tocar la campanita de notificaciones para que puedan ser parte de esta familia de moda y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chicas, cuéntenme qué les pareció el video, ¿les gustó? Si fue así, por favor podrías dejar un like, ya que es de muy buen apoyo para mí. No te olvides de suscribirte si aún no lo han hecho y tocar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.